Bye Bye coalición, columna de María Isabel Rueda para la revista Semana. Con el paso de las horas aumentan las posibilidades de una gran coalición política, pero contra el gobierno y no a favor, como la que sueña reconstruir para que le pasen sus reformas este semestre. De paso, el expresidente César Gaviria y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras ya planean hasta alianzas electorales para derrotar a cualquier candidato que vuela a petrismo. ¿Qué estará opinando María Isabel hoy, viernes 30 de junio, en Semana? Pues la opinión gira en torno a las presiones que estaría ejerciendo el gobierno vía el Consejo Nacional Electoral para una conversión en el Partido Liberal que propicie la salida de la dirección del expresidente César Gaviria de la colectividad, para así facilitar por esta vía la reconstrucción y la remoción del obstáculo que impide rearmar esa coalición que el gobierno necesita urgentemente para pasar sus reformas en el Congreso el próximo semestre. Esas presiones llevaron a Gaviria a recordar que la Corte Constitucional en el pasado concedió una tutela para proteger la autonomía de los partidos, de manera que ninguna autoridad administrativa o judicial puede obligar a un partido a modificar sus estatutos. Incluso hay amenazas de sanciones al Partido Liberal por el Consejo Nacional Electoral, pero el liberalismo insiste en aplazar la convención para después de las elecciones de octubre. Sin embargo, el expresidente y el jefe liberal no está dispuesto a aceptar más presiones del gobierno o del Consejo Nacional Electoral o de quien sea. Se cansó, está bravo, por lo que la ilusión del gobierno de recomponer la coalición se aleja cada vez más, a lo cual se suban las simpatías que parecen estar surgiendo con miras a una gran coalición política que incluiría incluso a conservadores, a la U, al Centro Democrático, a los liberales y cambio radical para bloquear las reformas del gobierno. Incluso el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y el expresidente Gaviria estarían llegando a acuerdos que incluirían las elecciones regionales de octubre. Esto para impedir que lleguen a las ciudades capitales de los municipios mandatarios que tengan alguna relación con el actual gobierno. Conclusión, bye bye a la coalición que el gobierno pretende reconstruir, sin la cual por lo menos el 60% del Congreso quedaría en manos de la oposición. Pero como este gobierno maneja la chequera sin vergüenza, ya veremos sin mancha la disciplina de los partidos que el gobierno ha intentado resquebrajar con todo tipo de contratos, puestos, bravelas, institutos, ministerios o lo que sea necesario para no terminar rajado en el Congreso en el segundo semestre de este año. Así se va apelando a las prácticas que siempre criticó su líder, el actual presidente Gustavo Pedro Ruego. Gracias por ver el video.